Es un partido muy frenético, muy acelerado. El time se sintió mucho el ritmo del primer tiempo y marcó una diferencia clara. El segundo tiempo es la misma cosa. El time no conseguió jugar mucho tiempo con el balón y eso generó ataques simultáneos de un lado y de otro. Es un proceso. Los 30 minutos hasta el final. Quiero que hiciera una análisis de lo que te gustó menos de esta parte del juego. Ya que el Flamengo más de una vez no conseguió matar el juego, faltó la tal confundencia que te pide. Fale un poco de este recorte del juego, de los 30 minutos del segundo tiempo y adelante. Sí, yo considero que en ese tiempo el time tenía que tener más madurez para controlar los ataques y mayor claridad. Entonces, como finalizaba mal el ataque, el time rival, con mucha energía, nos volvía a llevar para nuestra área. Al no haber control y en el descontrol, no pudimos marcar diferencia que pudiera haber hecho un resultado mucho más longe. Gracias por la victoria. Por supuesto, fue un poco asustado porque el Flamengo quebró un recorte. El primer equipo del fútbol brasileño a hacer cinco ordenaciones de una vez. Yo quería que ustedes explicárselo por esta decisión. Ahora lo intermigo, aún dentro de disputar 45 minutos. Porque todas las trocas fueron por lesión. Todos los jugadores pidieron el cambio, cuatro jugadores de campo, y cuando íbamos a salir a campo, el goleiro, un médico se aproxima y me dice que el goleiro no puede continuar por una lesión muscular. Entonces, tuve que hacer también el goleiro. La verdad es que me sorprendió mucho el hecho de tener que tomar esa decisión. Pero, jugando cada dos días, con tantos juegos, y al ver la situación que había en el vestuario, con tantos jugadores que no podían continuar, tuve que tomar la decisión. Gracias. Gracias. Gracias.